Buenas familia, mi nombre es Sergio Señor del blog Recetas del Señor Señor y hoy vamos a aprender a hacer un pollo guisado con patatas fritas espectacular típico de domingo y que os va a encantar a todos, así que nada, vamos a ello Para este pollo guisadito vamos a necesitar medio pollo troceado si vais a la pollería os lo van a trocear perfectamente, es decir que es para guisar y ya está dos patatas, luego vamos a necesitar para eso frito una cebolla, medio pimiento verde, medio pimiento rojo tomate frito o tomate natural, eso depende de lo que tengáis harina para enharinar un poco el pollo y que luego espese un poquito la salsa vamos a necesitar también de especias orégano, pimentón dulce y comino estas son las que yo le pongo siempre, eso ya a gusto del consumidor le podéis poner si queréis pimentón picante para que le dé un toquecito y luego vamos a usar caldo de pollo y sal y pimienta, que lo tengo fuera de plano así que nada, vamos a ello comenzamos salpimentando el pollo y le vamos a poner un poquito de harina ¿esto para qué se lo hacemos? para que a la hora de hacer la salsita quede un poco más espesa pero no hay que enharinarlo en exceso, simplemente le ponéis un poquito así por encima, lo embadornáis y siempre hay que quitar el exceso, por ejemplo este que tiene aquí un poquito hacéis así y le quitáis el exceso y así, con esto es totalmente suficiente ¿vale? entonces esto nos lo vamos a llevar a la cacerola para sellarlo iniciamos en una cacerola poniendo un poquito de aceite y aquí vamos a dorar a fuego fuerte los trocitos de pollo que hemos enharinado si hay un exceso de aceite no os preocupéis porque luego el aceite lo bueno es que lo podemos retirar entonces es mejor freírlo bien en aceite y luego con una cuchara quitar el aceite, o sea que no os preocupéis de verdad así que nada, voy a dorar bien el pollo y ahora lo retiramos ya tenemos el pollo doradito, ha soltado grasas y todo así que lo vamos a retirar esto luego se lo vamos a incorporar después de que hagamos el sofrito el sofrito luego tengo dos opciones, pasarlo, que a mí me gusta mucho pasarlo para que quede una salsa más ligera o dejarlo la licopasta esto lo reservamos en un plato y esto lo vamos a tener unos 15 o 20 minutos a fuego lento para que se haga un buen sofrito ya tenemos el sofrito bien hecho y ahora le vamos a agregar la cucharadita de pimentón lo vamos a agregar un poquito para que se haga un pelín pero cuidado que no se queme le va a dar muy buen sabor y ahora le vamos a meter el tomate frito si tenéis tomate normal también, yo es que le suelo echar tomate frito de bote porque bueno, le da sabor, le da muy buen sabor pero vamos, lo podéis hacer casero ya venden en los supermercados tomate bueno a ver si hay que comprar entonces esto teniéndolo ya vamos a volver a agregar el pollo que hemos dorado previamente le damos una vueltecita y ahora le vamos a cubrir con caldo lo tengo aquí calentándose yo creo que para esta cantidad habré echado un poquito más de medio litro unos 700 mililitros para que calculeis y teniéndolo así lo vamos a cocer a fuego lento durante unos 20 minutos para este pollo que los trozos sean pequeñitos con 20 minutos va a ser más que suficiente mientras tengo haciendo el pollo voy a freír unas patatas estas patatas en dados, bueno las freís como queráis luego las voy a echar al guiso fritas y se van a quedar, vamos, espectaculares yo recomiendo hacer esto con los guisos, hay gente que le gusta tomársela solo aparte pero yo lo que hago es luego las cuezo, o sea ya fritas, se las echo y las cuezo unos 5 minutillos más con toda la salsa y te queda un guiso, pero vamos, delicioso ya tenemos nuestro guiso hecho, el pollito está tierno hemos frito las patatas, las he puesto en papel absorbente y ahora se las vamos a añadir y lo vamos a dejar unos 3 o 4 minutitos más entonces yo siempre recomiendo poner las patatas así es que le da un toque, mi abuela lo hacía vamos, no sé si muchos de vosotros lo hacéis pero vamos, es que quedan las patatas porque se impregnen en toda la salsa tienen un toque crujiente porque están fritas y bueno, bueno, espectacular así que nada, si te ha gustado la receta suscríbete por favor, o sea no decir que te dejes suscribir porque me lo he currado y dejan los comentarios si te ha gustado, si no te ha gustado dime cómo lo haces tú así que nada, nos vemos en la próxima receta ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!